voy a comenzar por hacer un cuadro en el centro de la cabeza este cuadro va a ser dependiendo del grosor de que lo queramos y una vez ya amarrado voy a dividir esta coleta en dos partes y una vez ya dividido en dos partes voy a estar dividiendo también así como se muestra en el vídeo de parte de las dos partes de la cabeza voy a estar sacando fracciones de cabello y lo que me sobre pues lo voy a estar amarrando hacia atrás para no revolverlo con todo el cabello yo utilizo agua y gel para poder ahora sí que los cabellitos no se vengan y voy a estar haciendo unas coletitas con la mitad de la coleta principal voy a estar haciendo unas coletitas voy a estar haciendo entre tres a cuatro coletitas y voy a ir amarrando todas lo ahora sí que todas juntas para poder hacer así como una diadema de liguitas de de ambas partes yo voy a estar dividiendo el cabello entre tres a cuatro partes en esta ocasión van a ser tres coletitas y la coletita del medio y ya una vez teniendo de los dos lados lo mismo voy a estar amarrando mi cabello para hacerle una cola entera aquí va a depender de la altura que queramos la la coleta yo pues en esta ocasión la voy a querer a la mitad de la cabeza y la voy a estar amarrando con liguitas de igual manera con una bolita de igual manera pues yo le echo agua y gel para que los cabellitos no sé no se vengan hacia adelante o no se salgan voy a cepillar muy bien y voy a estar colocando un moño y así es como quedó fernando el día de hoy este fue el peinado de este día unas coletitas y una coleta principal para el peinado número 2 como le toca educación física voy a estar a cepillando el cabello y después haciendo una división en el centro para poder hacer de igual manera unas coletitas porque en esta ocasión va a llevar ella dos colitas entonces voy a estar dividiendo el cabello a la mitad y a una vez teniendo el cabello a la mitad voy a estar haciendo unas coletitas así como se muestra en el vídeo yo utilizo agua y gel y voy a estar haciendo en esta ocasión dos coletitas por cada lado por cada lado de cabello voy a estar haciendo dos coletitas y voy a estar uniendo una coleta con la otra y de igual manera agua y gel es lo único que yo utilizo para que el cabellito pues no se le venga hacia enfrente y una vez ya hecha esas dos coletitas voy a estar haciendo una cola principal o sea una cola más grande junto con las otras dos coletitas así como se muestra lo voy a estar haciendo para poderle hacer unos chonguitos porque como le toca educación física pues tiene que llevar el cabello recogido entonces yo voy a amarrar bien mi coletita voy a estar haciendo unos chonguitos voy a cepillar muy bien y con esta dona la voy a poner para después cubrirla con el mismo cabello cepillar bien bien el cabello y ya una vez cepillado el cabello pues la voy a amarrar con una liguita fernanda pues como tiene poco cabello pues con una liga queda pero si no pues sería con una dona un poquito más grandes voy a cepillar bien solo voy a enrollar y voy a poner otra liguita o un pasado y así es como quedó fernanda verdad fernanda sus dos chonguitos no le quería poner moño porque siento que el moño como que no pero bueno y para el siguiente peinado voy a estar cepillando muy bien su cabello para después hacer una división a la mitad del cabello en esta ocasión voy a hacer unas coletitas con una tren con unas trencitas entonces voy a estar dividiendo a la mitad del cabello y después voy a estar sacando un cuadro en lo que es en la parte frontal de la cabeza a este cuadro que voy a sacar no lo voy a hacer nada y al segundo cuadro que voy a sacar a ese sí lo voy a amarrar bien con una liguita y lo mismo voy a hacer del otro lado voy a estar haciendo el primer cuadro no le voy a hacer nada y al segundo cuadro si le voy a estar este haciendo la coletita y lo mismo voy a hacer del otro lado voy a tomar bien mi división de fracción del cabello y lo mismo voy a hacer con el primer cuadro no le voy a hacer nada y ya para el segundo cuadro voy a estar haciéndole la coletita poniéndole una liguita para hacer una mini coleta de ese lado y no crean que así queda el peinado chicas pero pues así así lo comien lo estoy comenzando yo le voy a echar agua y gel para que pues los pelitos no salgan y voy a estar amarrando con una liguita y posteriormente en la primera fracción de cabello el primer cuadrito que saqué voy a estar haciendo una trenza una pequeña trenza es una trenza muy chiquitita porque pues no tengo ahora sí que no la voy a hacer hasta abajo solo voy a hacer la trenza como a tres cuartos de de parte y esta trenza una vez ya terminada pues la voy a estar amarrando en la coleta del lado del lado izquierdo o del lado contrario a lo que empecé no sé si me explica pero pues ahí está el vídeo y lo mismo voy a estar haciendo del otro lado voy a estar haciendo lo mismo voy a poner una trenza y después voy a hacer la voy a amarrar en el lado contrario y ya pues por último voy a estar haciendo una cola con cabello recogido perdón y después de la coleta pues lo voy a estar haciendo solamente un chonguito y eso es todo el chonguito es muy sencillo nada más con el cabellito con el mismo cabello y pues así es como quedó las trenzas y el chonguito así es como quedó fernanda este su peinado del día de hoy y para el siguiente peinado voy a estar haciendo una división a la mitad voy a dividir el cabello a la mitad pero no a la mitad exactamente sino del lado bueno pues ahí están viendo en el vídeo y después voy a estar sacando mi otra división a la altura de la coronilla para poder hacer mis coletitas en esta ocasión voy a estar haciendo una diadema de de liguitas voy a estar sacando fracciones de cabello mechón por bueno mechón por mechón y las voy a estar amarrando para formar lo que es mi diadema el tamaño de las coletitas pues ya va a depender del tamaño del que la quedamos si muy gruesas o muy delgadas yo en esta ocasión por hacer las estoy haciendo regular y pues ya va a depender de nosotros de cuántas coletas nos salgan si nos salen entre tres o cuatro o cinco o hay veces que hasta más ya es dependiendo del tamaño del grosor como les digo de cómo es lo que queramos la coleta y yo voy a estar haciendo esta diadema por ambas partes de este lado y del otro lado voy a estar haciendo lo mismo las las coletas y ya una vez terminado de un lado pues ya me voy a pasar igual del otro lado nada más voy a hacer las coletas hasta aquí no voy a estar haciéndole o poniéndole liguitas en todo lo que termina la coleta como les digo voy a hacer lo mismo del otro lado esta es una diademita de ligas y en esta ocasión yo se las voy a estar amarrando en otra media coleta voy a dejarle el cabello suelto ahora no le voy a recoger el cabello normalmente a ella se lo recojo porque pues ahorita hace muchísimo calor y suda bastante pero en esta ocasión pues va a llevar cabello suelto porque pues como les digo así lo quería en estas coletas solo le voy a estar como les digo amarrando a medio cabello a una media coleta no le voy a hacer con la completa de igual manera le echo agua y gel y una vez ya teniendo mi coleta pues le voy a poner su moñito y es lo único que va a llevar este peinado es un peinado súper fácil súper sencillo y pues así es como quedó fernanda en su peinado su diadema con su moñito nada más a media coleta yo espero que les haya gustado este vídeo y más que nada les sirvan las ideas de peinado son peinados súper fáciles súper rápido que en menos de 10 minutos peinamos a las princesas de la casa y y y y y y y y y Gracias.